Buenos días, por aquí estoy ya yo preparándome el desayuno, miren estoy calentándome una tortillita porque se me antojó un taquito de queso fresco con nada más y nada menos que chilitos en vinagre mmm, se me hizo agua la boca cuando abrí el refri y vi los chiles, digo me voy a hacer un taquito de queso pero no puede faltar el postre, así que me estoy tostando un pan porque se me antojó con mermelada así como un desayuno completo, postre y comida para que amacice, dijera mi esposo quiero que amacice y me voy a hacer mi lonche también y ya se me hizo un poquito tarde son las 7.37, voy a tener que comer un poquito apresurada porque a las 8 ya tengo que ir saliendo de la casa y pues eso es lo que voy a hacer ahorita, los voy a dejar tantito en lo que desayuno y platicamos en el carro ay, voy a acomodar el carro porque ayer en la tarde mi Dani fue a un mandado y me lo mueve y no me lo acomodo es que él tiene las patitas más largas que yo, así que pues tengo que estarlo acomodando a mi tamaño bueno, ahora sí ya, estamos listos y ya nos vamos al trabajo está nubladito, espero que hoy sí se anime a venirse el agüita porque los días pasados ha estado nublado pero no se anima, no se anima el agua nada más está como un rato así nubladillo y ya después gana el sol y ahorita pues espero que sí se anime les cuento, he recibido varios mensajes de varias de ustedes pues donde me piden oración pero así como he recibido mensajes de varias que me piden oración también he recibido mensajes de varias que me preguntan que por qué hablo de Dios en el canal y pues miren, sinceramente yo hablo de Dios porque Dios es parte de nuestra vida Dios ha sido parte y creo que nunca, 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 algo que nunca haría es hacer a Dios a un lado, ¿me entienden? nunca haría eso Dios ha sido una respuesta para nosotros en muchos aspectos de nuestra vida y pues en agradecimiento yo siempre voy a hablar de él, siempre porque él pues ha sido de gran bendición y él es una respuesta para nuestros problemas y para todo lo que muchas veces pasamos así que esa es mi respuesta para todas aquellas que me preguntan que por qué hablo de Dios hablo de Dios porque lo amo, porque sin él no soy nada y porque para nosotros Dios es en primer lugar, en todos los aspectos yo en este canal, o más bien nosotros en este canal no andamos buscando fama no estamos buscando fama solamente nuestro deseo es ser de bendición y pues esa es la meta, ese es el plan poder ayudar en algo tal vez mínimo pero ser de ayuda en todo por ejemplo, en recetitas en consejos de limpieza en un consejo que estemos pasando en una oración siento que es una ayuda y es un apoyo que muchas veces pues no tenemos ¿me entienden? hay veces que tenemos tan cerca a la familia pero como si la tuviéramos tan lejos y pues yo creo que para todos siempre, siempre, siempre aunque muchas veces algunas personas digan que no pero siempre Dios va a ser la respuesta para todas nuestras necesidades siempre muchas veces volteamos para todos lados para todos lados, para todos lados cuando tenemos una necesidad volteamos para abajo, para atrás para un lado, para el otro y se nos olvida mirar hacia el cielo donde está nuestra respuesta donde va a estar pues todo lo que muchas veces con afán no conseguimos en otro lado así que es por ese el motivo y la razón por el cual nosotros nunca vamos a dejar de hablar de Dios y le agradezco a todas aquellas que nos apoyan y que nos dicen que que pues les da gusto que hablemos de Dios y pues hasta se animan a contarnos sus necesidades sus problemas y para eso estamos amigos para apoyarnos yo no estoy aquí en este canal para hacerme famosa como ya les dije estoy aquí para brindarles nuestro apoyo y nuestra amistad tal vez muchos piensen que una oración no es nada pero saben una oración con fe traspasa paredes montañas países traspasa el mundo entero así que nunca 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 amiguitos vamos a dejar de hablar de Dios porque Dios es lo más hermoso que nos ha pasado en nuestra vida lo más hermoso y me disculpo con todas aquellas que no les gusta escuchar cuando hablamos de Dios pero saben Dios es lo más lindo que podemos tener nosotros en este mundo sin Dios no somos nada amiguitos así que pues esa es mi respuesta para todas aquellas que me preguntan que por qué hablo de Dios y bueno ahora sí ya ya vamos en camino vamos a trabajar con todo el entusiasmo con todas las ganas con toda la motivación a darle duro al trapeador a la aspiradora al polvo y pues ni modo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer y todo con buena actitud y todo el entusiasmo y todo el entusiasmo bueno mis hermosos un día más de trabajo terminado gracias a Dios ahora sí ya vamos a casita ahora sí vengo bien cansadísima aquí me doy una buena buena cansada hago bastante ejercicio en esta casa porque tengo que bajar subir bajar subir bajar subir imagínense tres pisos pero gracias a Dios ya terminamos y este lo bueno que ahorita que llegue a la casa pues no voy a cocinar está Dayana y ella iba a cocinar una carnita de cerdo así que nada más voy a llegar a comer voy a llegar a descansar un ratito y a pintarme mi pelo porque me toca una un retoque más bien un retoque oigan a mí luego se me cambian las palabras y discúlpenme mi vocabulario pero hay veces que pues no me doy cuenta cuando reviso la grabación ahí me doy cuenta que tuve un error de vocabulario pero les agradezco su paciencia porque créanme que hablar grabar por ejemplo ahorita que va uno manejando ir platicando no es nada fácil no es nada fácil todo tiene su chiste todo tiene su proceso y hay veces que uno se enreda y hay veces que pues se cambian las palabras o cambia uno las palabras y ni cuenta se da uno pero bueno les doy gracias a todas ustedes porque son comprensivas conmigo y bueno amiguitos voy bien agitada porque voy bien cansada voy a llegar a darme un retoque como les decía porque ya me me toca ya tengo bastantes canitas aquí enfrente y me quiero dar mi retoque hoy al ratito tenemos nuestras clases en la iglesia así que por eso me quiero apurar pero pues ya ahorita gracias a Dios ya terminamos así que vámonos a casita voy a hacer unas chuletas en salsa verde y quiero mostrarles como las voy a hacer aquí tenemos nuestras chuletas de puerco que les vamos a agregar un poco de sal y luego los vamos a freír para la salsa vamos a necesitar 7 tomatillos verdes y 2 chiles que como pueden ver ya los servimos y los vamos a licuar con un ajo y se le va a agregar un poco de comino y pimienta negra y esto es lo que vamos a necesitar para esta receta y ahorita ya empezamos a freír nuestras chuletas y por favor pongan cuidado porque el aceite brinca mientras se fríen nuestras chuletas vamos a licuar los tomatillos los chiles y el ajo como ven nuestras chuletas ya están bien doraditas así que ahorita vamos a agregarle la salsa verde y ahorita vamos a agregarle un poco de comino y un poco de pimienta y esto es al gusto amigos ya ando aquí en la casa me voy a retocar de una vez porque quiero que se me seque bien el pelo pero voy a acomodar aquí la cámara si les conté la vez pasada que ya cambié antes usaba garnier 53 y ahorita estoy usando garnier 40 esta es la tercera vez que me lo voy a aplicar me gustó hace tiempo atrás estaba usando bueno compré un tono color oscuro negro oscuro pero no hombre sentía que se me veía muy feo y este tono me gustó mucho no está tan oscuro y pues lo siento no sé siento que me quedó bien garnier 40 para aquellas que están interesadas ese es el tono que estoy usando ahorita y este el único detalle que tengo es que como es un tono oscuro entonces me tengo que poner vaselina en todas las orillas miren todo esto porque como me mancha le cuesta trabajo después a la piel despintarse y es por eso que me pongo vaselina para que si me mancho de pintura la piel se me limpie más rápido y es lo que estoy haciendo aplicándome toda la orillita toda 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 no en el pelo nada más la orillita de la piel y aquí ya me embarré así para para que se nos quite más rápido la la mancha en el garnier 53 no me pasaba eso pero yo creo que depende del color y bueno esto es lo que me voy a a poner y ya saben primero la raíz miren como tengo ya las canillas por aquí ahí se me ven así que me voy poniendo primero la raíz ya después me unto todo todo miren así un pequeño masaje es fácil yo antes no me quería animar a pintarme el pelo porque no sabía pero pues aquí trae todas las instrucciones es fácil yo pensé que que no miren y así sucesivamente voy haciendo que ya les había enseñado pero bueno me voy a apurar tarán las asusté de nuevo verdad que sí y díganme la verdad miren lo que les digo ven como mancha la pintura la piel ya sea que escurre o que uno este con el mismo guante cuando te estás tallando aquí el pelo pues te tallas la piel y te manchas y es por eso que les digo que la vaselina es buena para eso para evitar que que te quede la mancha y este pues ya ahorita ya terminé voy a esperar 25 minutos para que me agarre bien el color y ya de ahí me voy a dar un enjuagón porque pues me lo merezco toda llena de pintura y aparte sudada del trabajo pues ya bien merecido el enjuagón oigan otra cosita la comida que hizo mi Daya deli deli comí delicioso más que no cociné casi siempre cuando uno no cocina pues como que te sabe más rica la comida verdad mañosa de mí pero bueno pues voy a esperar 25 minutos amiguitos y ya después pues les doy la otra cara de la moneda porque miren ahorita tarán mis amigos los había abandonado tantito lo que pasa es que pues ya ven nos fuimos a la iglesia ya lo llevé en la cámara pero pues ya ahorita ya estamos alistándonos para para meternos a la camita de hecho yo ya me metí nada más falta mi esposo que ya se venga mis hijos ya se fueron a dormir pero anda este leo allá afuera con Toby porque quería salir al baño pero alcanzó a ver un conejo y pues allá anda correteándolo yo ya me vine a acostar ese Toby ese Toby tremendo oigan que creen ese ratito que íbamos para la iglesia me mandó un mensaje la señora de mañana y que va a salir bueno que no está en la ciudad me dijo no que va a salir que no está en la ciudad y me canceló el día de mañana así que mañana no voy a trabajar mañana no voy a trabajar ni pasado me la voy a aventar y luego se me junta el fin de semana y se me van a juntar que 1, 2, 3, 4, 5 pues casi 8 días casi 8 días porque la semana que viene el lunes no trabajo ni el martes así que voy a trabajar voy a descansar hasta el miércoles otra vez híjole y pues ni modo así pasa cuando son las vacaciones acá normalmente cuando son vacaciones pues los señores salen te cancelan de repente y así antes el del miércoles no me ha cancelado porque normalmente en esta temporada se va casi un mes y este pues ahorita no me ha cancelado a ver si no más adelantito también me cancela y la señora esta nada más me canceló mañana dentro de 8 días y voy a ir y pues bueno me va a tocar quedarme en casa sirve de que aprovecho ya para hacer una limpieza profunda porque quiero hacer limpieza profunda la pensaba hacer hasta el fin de semana pero si mañana no trabajo pues voy a aprovechar de una vez y ya que están mis hijos para que me ayuden a mover los muebles porque quiero mover todos los muebles de la sala porque este cuando fue ayer antier que me puse a jugar pelota con Toby se fue la pelota debajo de del mueble y pues alcancé a ver ahí al tratar de sacar la pelota que ya está bien sucio el piso así que voy a aprovechar y vamos a hacer limpieza profunda mañana y pues esos son los planes ya ahorita nada más el plan es descansar dormir que ya me estoy muriendo de sueño tengo un sueño un cansancio veníamos ya de la iglesia y ya me venía durmiendo pero digo no voy a llegar a beber algo porque traía hambre también ustedes saben yo siempre con hambre siempre con hambre pero pues ya tomé nada más algo ligero un cerealito y ya ahorita pues ya vamos a descansar ya van a ser las once les cuento van a ser las once se fue el tiempo rapidísimo pero bueno amiguitos me voy a despedir claro sigue Naomi con los saludos ustedes saben que ella se encarga de los saludos y pues yo pues hasta ahorita voy a dejar el vlog y ya mañana pues a ver a ver este que grabamos a iniciar un día nuevo gracias a Dios así que descansen nos vemos mañana hola amigos antes de terminar este vlog queremos mandar saludos y felicitaciones a una gente hermosa así que queremos empezar saludando a Ingrid Ríos y a sus hijas Mar, Yuri y Lilian Ríos saludos a Ruby García y a su hija Giselle saludos también a Gloria M saludos a Marta Cristobal y a su esposo Jaime Lino y ahora vamos a la sección de los cumpleaños queremos empezar saludando a Adriana Estanislao y a su esposo César que su esposo César cumpleaños saludos a Martínez Martínez que su hija Stephanie cumpleaños felicidades a Jimmy Lino Cristobal y también felicidades a Lupita Rodríguez y aquí están sus happy birthday uno dos tres happy birthday to you happy birthday to you happy birthday a todos los cumpleaños happy birthday to you y bueno amigos esto ha sido todo por este video muchas gracias por estar viendo les mandamos besos abrazos y bendiciones a todos ustedes y nos vemos en el próximo video adiós a todos a todos a todos nos vemos